En este video te voy a explicar cómo regular el ralenti y griega las bajas vuelta en tu carburador, lo que vamos a revisar y chequear si le falta o le sobra nafta. Lo arrancamos. Vemos que regula desparejo y griega tiembla mucho. Este es el chicler de baja y es el que regula el paso de nafta en bajas vueltas. Si está pasado de nafta, cuando tapamos el orificio del chicler de baja se debería parar. Si se para, hay que poner un chicler más chico. Retiramos el chicler. En este caso yo le voy a poner uno muy chico así se dan cuenta cuando le falta nafta en baja. Directamente no regula ni se mantiene prendido. Le tapamos el orificio y si regula eso quiere decir que le falta nafta. Le colocamos un chicler intermedio así queda justo. Ya vemos que arranca bien, queda regulando perfecto y acelera bien. Si volvemos a tapar el orificio vemos que empieza a fallar. Podemos decir que quedó perfecto. Es una técnica muy básica pero funciona. Dale me gusta y acelera bien que me ayuda mucho siempre.